255 o 255 Realvisión Carlos 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 Realvisión Carlos, readmisión. Carlos, readmisión. Carlos, readmisión. Carlos, readmisión. Carlos, readmisión. Carlos, readmisión. ¡Está enfermo! ¿Habéis echado a un trabajador por estar enfermo? ¡Sin vergüenza! ¿Habéis echado a un trabajador por estar enfermo y me echáis? ¡Si esto es de todos, es nuestro! ¡Criminales! ¿No sabéis que sea un documental? Un documental no, pero a lo mejor no va. A lo mejor es de los 50 que están presos. Y lo van a meter ahora, porque todos son supuestamente unos ladrones. ¡Carlos Real Misión! 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 ¡No ladrones a la cárcel! ¡Carlos a trabajar! ¿Qué pasa, Carlos? Se ha dejado una bolsa. ¡Pero es que... ¡Que ha hecho por estar enfermo! ¡Carlos Real Misión! 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 ¡Cantando! Gracias.